¡Hola! ¡Hola! Gente, pues aquí vamos a visitar, porque se nos olvidamos de buscar a alguien. Aquí derecho, pues, así. Para levantar las niñiras, así para allá. Derecho. Derecho. ¡Derecho! Sí, así, así, así como va, así. Despacio, despacio, despacio. Ya salimos, ya salimos. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para donde va la niña! ¡Pasito, güey! Así, ya, 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 ya. Ahora dale para allá, ya salimos, ya salimos. ¡Derecho! 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 Gente, pues el video del día de hoy Vamos a ir para Una ruta, las tablas, algo así se llama Es un río Las tablas es donde se echa policía con la gente Estaba bien perro, la verdad Ando bien emocionado porque voy a ir Nunca he ido Tengo muchas ganas de grabar también Tengo muchísimas ganas Y pues, ahorita nos vamos a ir para allá Allá puedes entrar con motos, racers, italica De todos Con caballo, burro, también Caballo, burro, gato ¿Cómo? Gato A ver güey, ¿por qué le haces así siempre todos los videos? Así tengo la trampa yo Así la tengo ¿Sí o no? Ahí pónganlo en los comentarios Y pues Como tú le tienes de piraña Hasta para allá loco No, y pues ahorita nos vamos a ir ahí Puedes cruzar Jeep, lo que sea Todo lo que puede entrar por mar, tierra y agua ¿Cuál? Espérate, mar, tierra Sí, nomás te falta decir cielo Sí, mar, tierra y aire ¿Cuál? Ahí pues todo lo que cruce mar, tierra y aire Pueden dar ahí Que sea 4x4, que no sea 4x4 Que cruce mar, tierra y aire Lo que sea Ay, ni que fue avioneta güey Ay, avioneta también Sí, se puede güey Nomás que no van a agarrar los frenos Bueno gente, quédense viendo este video Y ahorita van a ver para dónde vamos Yo solo me voy a cambiar la camisita Y fuga Gente, pues aquí ya venimos rumbo Al río Al río, ya venimos rumbo aquí Si acuerdan cuando fui a la reunión de pilotos Aquí empecé mi video De este lado, de este carro Del vento Y Hola gente Pues el video del día de hoy Vamos a ir a A A A A A la que pa A la reunión de pilotos No, no se crean Ya, pero ya Ya me suelto más Ya hablo más No digo que me suelte tanto Pero pues Ya hablo más Soy un perico No me callo un rato Vámonos ¿Qué compa? ¿Qué piensa usted? ¿O qué? ¿Aquí se cobra? ¿Aquí se cobra por minuto? ¿Qué se quede? Yo no estoy lavando el carro Más de verga Me viene a hacer Ah, yo trájese para acá ¿Qué tiene gente? ¿Qué tiene gente? ¿Qué puede publicar un video? Ay, cállate Cállate, huevón Qué gusto está el aire aquí Lo voy a apagar A ver, porque ya está subiendo No No ¿No me va a saludar o qué? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, siempre ando bien No se ha bañado No se ha bañado Ni que fuera ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Pero si tú Vámonos ¡Au! Gente, bueno Ya llegamos Aquí van a dar Aquí vienen Aquí vienen los encapuchados Yo no vengo encapuchados Yo vengo encapuchada ¿Ahí no traen otros lentes o qué? Sí, por ahí hay uno estirado ¿Para la niña? ¿Para cuál niña voy? Ah, ahí está ¿Para el boni? ¿Para una cerradita? Ah, pues Aquí ya vengo yo Ya vengo manejando Ahora sí nos vamos a ir Ahí, güey Ahí está ¡Vámonos! Oye, vienen como tortugas Vienen como tortugas ¡Vamos! 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 Aquí el chico que anda en la cocina Vamos a ver Vamos a ver Qué bueno Vamos a ver ¿Sabemos? ¿Qué vamos a poner en la cocina? Ahora sí Ya vamos arriba, vamos a ver cómo se llame No me acuerdo Pero ahorita nos vamos a meter a bañar A comernos un maricito y a gusto Para que vean lo que es humilde Gente, pues aquí vamos a comenzar Porque se nos olvidaron de su casa Aquí derecho, así ¿Dónde está la niñera? ¿Dónde está? Derecho Así, así, así como va Despacio, despacio Ya, 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 ya Ahora dale para allá, ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya salimos Algo Beautiful Gente, pues volvimos a cruzar Y ya nos mojamos Ahora sí, todo eso No, ahí está Vamos a comernos un cevichito Ahora sí Ya traemos hambre Vamos a comer Agustín Hoy con la vez con mi papá ¿Qué más pasa que te ven, loco? Ya está comiendo ceviche Qué bueno que vienes a ensayunar A gusto, ahorita nos vamos a meter a bañar Nos vamos a meter a bañar No, 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 no Gente, por los planes van a cruzar el río A ver qué show A ver qué pasa, a ver que no me va a gustar Graba güey de ahí tú No, 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 no Pero para que me lo pases ¿Vas a cruzar chiquete? ¿Eh? ¿Vas a cruzar? Sí, nada más vamos a quitar el cinturón atrás Sí, no se va a bloquear No sale Ya recuerda Ya que logra Gente, pues aquí vamos a cruzar Ahora sí Los chiquetes vienen acá No sabe como si nada hace aparato Como el salto Ya lo estamos mojando Ya lo estamos mojando Ya lo estamos mojando Es sin palabras Número 1 Bueno, pues nos vamos a mojar Bueno, pues nos vamos a mojar Vamos a mojar A ver Vente, pues aquí nos vamos a meter al agua Ahora sí Vente, vente, vente Algo que hable El chimpalabra Algo que hable El cabello es monja Que hable mucho No, pero esto no lo puede abrir ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Tengo dinero! ¡Dámele! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Órale, culero! ¡No, porque mira! ¡Ada, guau! ¡No, porque vean! ¡No! ¡Me llevan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! gente pues ya empezó a llegar la gente no huele de empleada no huele de raza bien loca y ah 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 ah